Por las avenidas principales de Arequipa, corre el desarrollo atiborrado de vehículos. Pero por el barrio de San Lázaro, a tres minutos de la Plaza de Armas, camina lentamente la vida. Llegamos por la noche, la luna y sobre todo los románticos faroles, iluminan las casas blancas hechas de sillar y los maceteros colgantes. Se han traído unos faroles franceses para poder darle también un toque de una vista especial por la noche, para que haga un juego con el color de los muros, el color blanco de sillar. Al día siguiente por la mañana, notamos que desde el barrio de San Lázaro, se puede ver en toda su belleza el volcán Chachani, quizá como lo vieron hace siglos los primeros españoles que se asentaron en Arequipa. Los primeros españoles que llegan a Arequipa acampan aquí, en esta zona, aproximadamente alrededor de 1537. En los planes turísticos de la ciudad blanca, no suele incluirse el recorrido por este barrio, reconoce Juan Marcelo Ramos, presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Arequipa. De allí, que no haya desaparecido la tranquilidad e intimidad de sus estrechas calles. Aquí tenemos un callejón muy pequeño, peatonal, que antes tal vez circulaba a caballo. La actual fiebre de los negocios en Arequipa llegará irremediablemente a San Lázaro, pero por lo pronto el visitante puede sentarse en las bancas de sus placitas o caminar lentamente por estas calles silenciosas. Una de ellas lleva como nombre Bayoneta. ¿Por qué? Preguntamos al guía Juan Marcelo Ramos. Algunas mujeres, inclusive, durante la guerra con Chile, atraían a los soldados chilenos con engaños, con coqueteos, y dentro, pues, los desaparecían. ¡Gracias!